A ver, estoy grabando Hola Hola Así, así, de costado Hola Así Hola Vamos a jugar acá a las escondidas con Elena Con Elena Hola Vamos a jugar a las escondidas Vamos a jugar Vamos a jugar Un árbol Coco Martínez Dale ¿Por qué no juegas nada? Sabía Listo ¿Puedo jugar que no juegas? Sí Coco Martínez Sí ¿Cómo juegas? No Bueno, pero vamos a jugar Dale ¡Falleció! ¿Murió? ¡No! ¿Por qué no? ¡Murió Coco Martínez! ¡El de Pipe! ¡No! No, para ¿Murió Coco? ¡El que se hacía El que hacía como que era un menudo de trabajo No, ese tipo No, para Una noticia de última hora Acaba de conmocionar al mundo de las redes sociales Tras que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido influencer y comediante argentino Coco Martínez ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el creador de contenido? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia El día de hoy 11 de junio en horas de la tarde se dio a conocer que el influencer y comediante Coco Martínez reconocido por sus videos sobre fútbol y entrevistas callejeras murió tras luchar contra una enfermedad La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram donde acumula 177 mil seguidores No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo comenzó diciendo su novia en el mencionado video Coquito falleció aquí No quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada Lo que sí quiero que sepan es que él estuvo internado hicieron todo lo posible por ayudarle Ahora bien con respecto a las causas de su fallecimiento en declaraciones de su novia Esa idea de vender que no fui la vez de su novia ¿Cómo que viste que le hacían la broma a él? ¿Qué? ¿Qué se sondió? ¿Quién? ¿Él que hacía las cosas ¿Vamos, pasitola? Desde niñito de ocho años ¿Verdad? ¿Verdad, por favor, que es cómico porque ya la juega ¿Verdad? 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 ¿Eh? ¿És jugar? Acá, segundo momento ¡Sí! Negro, negro A ver para hacer ¿Eh? ¿Tío? ¡Sí! Y no, desde acá ¡Sí! ¡Entón! Bebé, déjame ¿Qué? ¿Más? Sí, sí. 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 Sí, sí.